Es muy difícil, al final te ayudan los jugadores, tú trabajas, tú les das una idea, porque enfrente te reitero, ver a Quindo, ver a Sobis, a ver a Guiñac, a Pizarro, a Torres, a Jiménez que ataca muy bien en la pelota para son muy peligrosos, tú das una idea, pero al final la que la llevan a cabo dentro son los jugadores, hoy por momentos fuimos, creo que Tigres fue muy superior a nosotros, pero al final el resultado es bueno para el equipo América. Hola Iván, buenas noches. ¿Cuál es el resultado que puede llegar a este equipo, intentar cuidar este resultado? Mira, yo creo que por lo que es este club será difícil, tenemos que pensar que vamos 0-0, ¿qué te puedo decir? Entre comillas, la única ventaja, que vamos a casa, no que reserramos en casa, pero como siempre, no sé si normalmente casi en todas las entrevistas digo que los partidos hay que jugarlos, y Tigres está más vivo que nunca, tiene un gran equipo y un gran entrenador que también sabe cómo meñarse en esto. Y en parte de los comentarios de Nacho Ambriz reconoce que Tigres tiene un gran equipo, reconoce que Tigres por momentos fue ampliamente superior a la América en este partido de ira, pero hombre, el resultado está del lado de la América y además con la ventaja de recibir en casa. Anota par de goles en condición de visitante, algo que también es muy valioso, e insiste en ese tema de que no han ganado nada. O sea, si logra permearlo a cada uno de los jugadores para el partido de vuelta, será muy valioso para el equipo de la América. ¿Con qué más se quedan de lo que dicen? Me llamó la atención que haya dicho que Tigres fue superior. O sea, coincido con él, coincido con él. Me llamó la atención porque como entran los técnicos, nos dicen honestamente lo que vieron en el campo de juego cuando se llevan un 2-0 de visitantes. Salen a decir y a declarar, mi equipo jugó bien, fue inteligente y se llevó la victoria. Pero bien por Nacho Ambriz y su sinceridad. Sí. Reconoce. Yo me quedo con mucho interés de ver la propuesta de Tigres, el cómo va a asumir y abordar el compromiso en la vuelta, entendiendo que tiene que ir por lo menos por dos goles para entonces provocar el alargue. Mínimo necesita dos. Mínimo arcar uno. Vamos con Tuca Ferretti. Vamos con Ferretti y continuamos con más comentarios. Bueno, ahorita nosotros tenemos que ir allá y realmente pensar en dos goles y no recibir ninguno. No es una tarea sencillo porque ellos pueden tomar la misma postura que tomaron hoy. Defender muy bien. Hoy lo que hizo la América bien fue defender muy bien. No. No me sorprendió porque tiene el derecho de hacerlo. Y aparte lo hizo muy bien. Aprovechó nuestra desesperación para que en dos contraataques se meta dos goles. Y está en todo su derecho de hacerlo. Tal vez mucha gente pueda pensar de que el América, porque sea el América, siempre tiene la obligación de atacar sin defender bien. Y yo creo que esto es nuestro problema. Este es nuestro problema. Que el cero en contra ya no es prioridad. La prioridad es uno, dos, tres, cinco, diez goles sin defender bien. Y este es nuestro problema. Y defender bien, perdón, si ahorita. No es cosa de cinco, es cosa de once. y el futuro. ¿Qué es lo bueno que nos da el fútbol? Fíjese que el fútbol es tan noble que dentro de tres días tenemos oportunidad de hacer mil veces mejor las cosas no quiero decir que hicimos malas cosas hoy yo creo que durante noventa y tantos minutos del partido tuvimos posesión recuperación todo hasta oportunidad clara de gol pero bueno nos faltó complementar pero el fútbol es así el sábado ya tenemos que cambiar totalmente esto que pasó hoy para poder ir a enfrentar a otro buen equipo y naturalmente buscar el resultado con equilibrio no quería ganar como sea no se gana como sea y nosotros estamos pensando que si estamos una vez más queriendo quedar bien y cuando quiero quedar bien la mayoría de las veces quedo mal es difícil de decir que no pueda causar un efecto negativo ahora somos profesionales y cuántas veces nos ha pasado este tipo de situación naturalmente ser profesionales es una cosa pero también somos seres humanos de modo que llegue y pierdas esto si tenemos vergüenza deportiva me conoces de mucho tiempo y siempre has escuchado yo decir en los triunfos no estamos en la macro pero también las derrotas no estamos ahí tirándonos bajo del tren porque tenemos esta capacidad y tenemos la oportunidad de que el sábado buscar lo más pronto posible quitar esta situación desagradable y enfrentar el equipo de sábado y después el miércoles pues buscar rematar esta situación que es adversa para nosotros creo que tenemos la posibilidad tenemos la capacidad pero nos falta entender si estas cosas bien ricardo ferretti habla de que tuvieron de todo posesión recuperación claridad ante la portería rival pero faltó la definición y me agrada que diga que américa está en todo su derecho de defender muy bien subrayó lo que américa hizo y muy bien fue defender claro es una fórmula que ferretti ha empleado muchas veces y si alguien ha sacado victorias de esa manera es justamente mira muy claro el tuca muy equilibrado lo que dice pero si difiero totalmente de decir que la postura de la américa es defensiva la américa jugó un partido inteligente y hay que entender eso el américa sabe que es una final defensivo no sé si es defensivo no porque trabajó en las primeras dos tres jugadas de la américa tuvo oportunidad de hacer goles hay que saber jugar las finales y el américa entendió perfectamente porque las finales se juegan en dos partidos acuérdate que siempre estamos diciendo son 90 minutos más 90 minutos y el américa tuvo la inteligencia de trabajar su partido que es diferente si hay una postura el américa tampoco tiene la obligación de ser el que tome la iniciativa si el local es tigres el américa trabajó su partido pero no es defensivo porque si fuera defensivo no hubiera hecho los goles que hace simplemente no es una no es porque es una actitud defensiva de la américa la américa supo trabajar su partido y trató de tener control de la pelota cuando le tocaba también que fueron a veces imprecisos como tigres también por muchas veces imprecisos y no tuvieron capacidad de juego colectivo para imponer condiciones es otra cosa es una final y el américa supo manejar perfectamente los tiempos del partido y cuando se dio cuenta que tigres tal vez en ese desequilibrio que no sabe manejar los partidos muchas veces cuando sale de ese esquema tan rígido del tuca pues el américa empezó a tener el control y después llegó un momento hasta le quitó la pelota a tigres entonces es trabajar 90 minutos los partidos es ser inteligente un equipo resultadista un equipo resultadista pero está bien es un equipo que supo jugar una final hay que saber jugar siempre hemos dicho que la principal fortaleza de tigres cuando juega de local cuál es inclusive el apoyo el entusiasmo la localidad hoy ni tuvo eso la gente no juega no no la localidad de los jugadores de los jugadores no se puede evaluar la postura de un técnico entonces no yo prefiero plenamente pero no refería que el américa tiene tomada tu defensa de la américa fue inteligente no lo dijo no lo dijo no lo dijo no porque tampoco no porque da la sensación de que la américa fue tratando de defender un resultado y no el américa jugó hoy el américa fue a ganar el partido trabajó su partido con posibilidades si trabajar el partido todo lo que pasa en la américa tiene plantel rafa para poder ganar no es otra cosa el américa hoy fue a que a guardar el 0 atrás el objetivo primario de la américa vamos a guardar ahora no corresponde a lo que exige la historia y tigres buscó constantemente y la jugada de gol si la intención de atacar la tenía en el manejo en llegar a tres cuartos y después no tiene idea el américa lo mismo la américa defendía pero contenía la pelota creo que se tenía más claridad de tigres y fue más contundente y américa tuvo espacio que no tuvo tigres hace poco en esta mesa debatíamos con respecto a la intención de un técnico de ser ofensivo o no y había quien opinaba que en la cantidad de llegadas que seas capaz de generar entonces puedes determinar si tu propuesta es ofensiva o no yo no lo comparto totalmente una cosa es la intención y otra cosa es la efectividad o la eficiencia para acceder a las jugadas de peligro hoy tigres tenía esa firme intención de ofender pero era inoperante caso contrario a lo que le pasó a la américa américa era tenía la intención de defender que fue operante y fue lúcido en en cómo ejecutó sus tareas defensivas y evidentemente en su plan de juego sabía que alguna jugada se iba a encontrar y las que se encontró fue capaz de capitalizarlas eso sí no corresponde a la que lo a lo que la historia de américa exige yo la historia de américa en teoría te exige que las formas sí importan pero yo no aplaudo lo que hizo por ejemplo el rifle andrade constantemente bajó a apoyar a su lateral apoyo y muy solidario que hizo zambuesa el día de hoy me mandó un partidazo el mismo tuca dijo el trabajo completo de los 11 jugadores el fútbol es ataque y hay veces en que priorizas una y hay veces en que priorizar contra son métodos diferentes de ganar los dos válidos bueno claro de corte defensivo y llega ataque le ganan a los rivales y es protagonista de todos los torneos con un equipo que prioriza de defender acuerde tiene los 11 como como dijo recién el américa tuvo los jugadores tuvieron más determinación de ganar este partido yo creo que eso sí lo tuvieron tal vez no con la forma que a mí me gusta que gane el américa tal vez porque yo sí me parece que como dice rafa en algunos equipos las formas importan en otros ganar como sea es es la meta no me parece en el américa en tres años ha jugado cinco finales con el piojo pero ganó una y perdió una contra cruzul y contra león con mohamed ganó una contra tigres con matosas ganó al impact de montreal una de concacaf también y ahora ésta está a punto de ganarle entonces serían de las últimas cinco finales con este plantel de jugadores son prácticamente los mismos en tres años ese plantel de jugadores si tiene mentalidad de enfrentarlo en la final lo hemos visto lo que tuvo el torneo pasado que pudo llegar hasta la final fue indisciplina y la indisciplina los dejó fuera de la final corta pero un mal manejo de los partidos porque da la sensación te difiero contigo porque da la sensación que la américa ganó de manera circunstancial la estrategia la llevó a cabo bien pero no por movimiento pero una estrategia esperemos y contragolpiemos no, bueno, ese es un estilo pero es lo que pasó y no me está saliendo el americanismo pero no pongan la etiqueta de defensivo de la América no, pero acá varios han mencionado eso porque la América hoy no salió a jugar defensivamente, la América fue inteligente y trabajó su partido y supo manejarlo fue defensivo en el segundo tiempo olvidemos el primer tiempo después que ya tiene un marcador es inteligente y sabe manejar es defender una cosa es ser defensivo y otra cosa es defender segundo tiempo, fue defensivo o no no, sabe defender una cosa es ser defensivo y otra cosa es saber defender todo el equipo la inteligencia no es sinónimo del ser defensivo del ser ofensivo sí fue inteligente sí, defensivo claro que lo fue perdóname, sacar un 9 y meter un central es un contundente mensaje de refleguémonos y seamos más sólidos en defensa no está mal y es válido pero eso no quiere decir que eres defensivo el América hoy el juicio lo emite al arranque del partido el América hoy cuando saltó a la cancha su objetivo primario era no nos hacen gol ese era el objetivo primario y por eso el rifle y Zambuesa vengan a trabajar cualquier equipo que juega una final es eso y tú mismo dijiste lo de Dan y de Aquino toca lo mismo toca lo mismo yo no lo comparto los primeros por eso bueno nada más estoy diciendo no quieren etiquetar a la América falta 90 minutos falta 90 minutos yo he visto un montón de veces cambiar los papeles y en México más de un juego a otro exactamente entonces no demos nada por hecho y acordémonos de todo eso que estamos hablando dentro de una semana cuando se entregue pero será otra historia en México